Y se demuestra que la ciudadanía es infinitamente más madura que los funcionarios públicos porque los ciudadanos vienen a ejercer pacífica y respetuosamente su derecho a pedirles que hagan su trabajo. Y lo que los señores hacen es tratar de salir con una maniobra de primaria, decir no, ustedes no existen, pues entonces ¿quiénes son los que están sin ti? ¿Quieren saber quiénes son los deudores? Aquí estamos de carne y pulso, que baje el señor mis pasos y nos presentamos cada uno de nosotros. Es un problema social que ellos generaron, que ellos provocaron, ya es un movimiento social y se resuelve colectivamente o no se resuelve. Estos ya no son casos individuales, ya no son tres o cuatro, son cientos de casos, son miles de casos y así los van a tener que atender, les guste o no, sin maniobras de juleyas, porque ellos generaron el problema, como lo generaron en la ocasión anterior que se saltaron jalando tarjetas de crédito y después se encontró dentro del problema de que era incoblable esa deuda. Ellos mismos generan estos problemas y este ya es un problema social, no es un problema que tengamos tres o cuatro personas y así lo vamos a ver. No les gusta a ellos, yo lo entiendo, no les gusta a ellos que vengan ustedes asesorados por personas de la casa del movimiento tal, nada más que hay un solo problema, ustedes son los que deciden quién los asesora, quién los apoya, quién los ayuda, no les van a decir a ellos a quiénes tienen ustedes que tener como asesores, esa es otra verdad incuestionable, ustedes tienen derecho a escoger a las personas que en lo técnico, que en lo político y que en lo político quieren ustedes que los asesoren, y entonces van a tener que aceptar a sus asesores, como nosotros aceptamos a los asesores de ellos por más preocupantes que nos parezcan, así son las cosas, así tienen que ser, ese es un derecho constitucional de ustedes, entonces no pueden venir a decir ah pues es que viene Chastik, y Chastik como es la responsable de la casa del movimiento no vamos a hablar con ella, búsquense otro asesor. No señores, es un derecho nuestro, yo decido en quién tengo confianza y en quién no tengo confianza, eso es un derecho nuestro, tenemos que decir, yo voy a pedir permiso. Estamos fuertes para que estos señores nos escuchen, que sepan que estamos decididos a quedarnos acá. ¡Solución! 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 ¡El pueblo se cansa de tanta pinche tranza! ¡El pueblo se cansa de tanta pinche tranza! Ahora también quiero la copia de la tarjeta Ay no, ¿qué crees? Ahora quiero que le mandes copia a mi abuelita casi casi ¿Verdad? Todo eso lo hemos hecho Porque nosotros somos ciudadanos educados ¿Sí? Por eso Y la semana pasada nos dimos cuenta, claro Como nos ven tan educados Como nos ven, ¿sí? Tan responsables ¿Sí? Han de decir, estos no rompen ni un plato Ahorita les damos una patada y que se vayan a ver cómo le hacen Antes de que nosotros viniéramos por primera vez a la conducir La gente venía y no se le atendía ¿Sí? La gente venía y decía, es que me están cobrando de más Y aquí los de la conducir decían, pague Pague porque usted debe, usted se lo gastó Sin siquiera averiguó si era cierto o no Sin siquiera escuchar a los usuarios de la banca Sin siquiera preguntarle y usted cómo se llama y con qué banco es su problema De principio te decían, usted debe, usted pague El banco tiene la razón Nos ha tomado año y medio lograr que la Conducef Acepte trabajar con la gente Que los escuche, que les dé trámites a sus solicitudes Como debe de ser No porque nos reunamos en la Casa del Movimiento Porque somos mexicanos y tenemos derechos Porque así lo marca la ley Por eso nos deben de atender Nada más por eso Ingresamos la carta que todos ustedes conocen Pidiendo cosas muy sencillas Uno, que se contestaran todas las solicitudes Que se contestaran todas las solicitudes que ingresamos en tiempo y forma Y que ya habían caducado en tiempo ¿Sí? Y que no nos habían contestado Dos, que se nos informaran Quienes eran los representantes de los usuarios de la banca Ante el Consejo Consultivo Nacional de la Conducef Ustedes saben que en la Conducef hay un consejo consultivo Que está formado por un representante de Hacienda No, dos representantes de Hacienda El presidente de la Conducef Un representante de la Comisión Nacional Bancaria de Valores Y tres representantes de usuarios ¿Y quiénes son esos representantes? ¿Por qué no están aquí con nosotros? ¿Por qué no están peleando por nuestros derechos? ¿Por qué no están allá arriba exigiendo que se cumpla la ley Y que se nos atienda? Porque son los alcaldes Exactamente Porque esos representantes los pusieron ellos Y a modo, aparte de todo ¿No? Parece ser que uno de ellos es el de Canasita Fíjense Los representantes Con Camín Con Canaco ¿Ustedes creen que esos señores nos representan a nosotros? Por Dios Ellos nunca han tenido problema de crédito Nosotros sí A nosotros ni siquiera luego nos dan crédito ¿No? Es más Ellos son dueños de los bancos Otra de las cosas que pedimos fue Que se nos informara Cuáles serán los requisitos Para ser representantes de usuarios En el Consejo Consultivo Nacional ¿Eh? ¿Por qué? Porque por qué no de aquí va a salir un representante de los usuarios ¿Quién mejor para representarnos? Que un deudor Que sabe lo que se siente Que le estén cobrando a las 3 de la mañana Que le hablen a su hijo menor de edad Y le digan que le van a quitar la casa Que le digan que su mamá y su padre se va a ir a la cárcel Porque debe Porque debe 5 mil pesos ¿Quién mejor para defendernos y representarnos? ¿Sí? Que alguien que ha vivido lo que nosotros hemos vivido Y luego te llaman y aunque tú no debas Están molestando Te amenazas Ah, y por último Y uno de los puntos más importantes en esta carta que pedimos Pedimos que en el ámbito de la competencia de la CONDUCEF Revisara Y no solo revisara Sino se pronunciara Sobre los contratos de adhesión De los usuarios ¿A qué me refiero? Ustedes saben que desde hace tiempo Porque varios de ustedes lo han vivido En los contratos del banco Viene una cláusula En letras chiquitas Como todo el contrato ¿Sí? En el que Nosotros damos permiso al banco Para que haga el manejo de nuestras cuentas ¿Esto qué significa? Que si yo le leo a Banamex Y mi nómina me llega a Banamex Banamex puede expropiarme el sueldo Esto es ilegal Es anticonstitucional Y la CONDUCEF lo permite Y lo promueve Y queremos que en papel Por escrito Se pronuncie al respecto Porque allá arriba El señor este que salió El señor Jesús Rodríguez Gutiérrez ¿Sí? Que no nos ha resuelto nada En año y medio Este señor allá arriba dijo No El sueldo En cuanto entra al banco Déjale ser sueldo ¿Otra? ¿Entonces qué? Yo Chalmí En cuanto salgo del país Dejo de ser mexicana No ¿Verdad? Yo soy mexicana aquí en China Así mi sueldo Mi sueldo es mi sueldo Y Fíjense bien Se llevó a cabo una revolución Por el sueldo No vamos a permitir Que estos rateros ¿Sí? Con la ayuda de los bancos Se lo lleven Porque Entre las atribuciones de la CONDUCEF Está que ellos Le digan al banco Cómo hacer sus contratos Que ellos revisen los contratos Y que les digan Esto está mal Cámbienlo Y entonces Si no lo han cambiado Quiere decir que la CONDUCEF Es cómplice del robo Tenemos aquí varios deudores A los que les han quitado el sueldo De nómina Y sus pensiones ¿Por aquí está la aislado? La aislado ¿Te quitaron cuántos meses de tu pensión? Tres meses Tres meses de pensión Tres meses de pensión compañera ¡Qué poca madre! ¡Qué poca madre! Dice Licenciado Luis Pasos de la Torre Presidente de la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa De los Usuarios De Servicios Financieros CONDUCEF México DF 11 de noviembre de 2010 Los que suscribimos la presente Nos dirigimos a usted De manera pacífica y respetuosa Con fundamento en los artículos Octavo y 35 De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Para informar y solicitar lo siguiente Como es de su conocimiento Desde el mes de junio del 2009 Un grupo de ciudadanos Nos hemos reunido en la Casa del Movimiento En Defensa de la Economía Popular De la Delegación Benito Juárez Tratando de buscar soluciones Justas y equitativas A nuestra problemática de adeudos Con instituciones financieras Que como le hemos reportado En reiteradas ocasiones Mediante escritos Aplican altas tasas de interés Y comisiones Las cuales son depredadoras Para nuestra economía familiar De igual manera Le hemos informado Que los mecanismos de cobranza Que aplican estas empresas Violan constante y permanentemente Nuestros derechos mínimos Como ciudadanos Sin que a la fecha Tengamos una clara respuesta Por parte de esta Comisión No sabemos cuáles han sido Las acciones Que se han emprendido En defensa de nuestros intereses Esta es la cuarta ocasión Que nos reunimos A las afueras de esta Comisión En búsqueda de soluciones Le hemos reiterado Que somos deudores No delincuentes Que exigimos Un trato digno Y respetuoso Hemos solicitado La intervención De esta Comisión Para que nos ayude A tener claridad De nuestras deudas Debido a que Las instituciones financieras Se han negado A hacerlo Sin embargo En las últimas asesorías Recibidas De esta Comisión Se nos ha informado Que tenemos que pagarle A los bancos Para que nos expidan Estados de cuenta Posición Que sentimos ofensiva Debido a que Cada estado de cuenta En promedio Lo cobran En 35 pesos Los reportes De abusos De despachos De cobranza Que hemos hecho De su conocimiento Permanecen en su mayoría Sin respuesta Por lo que no sabemos Cuál ha sido El resultado De su gestión Lo que sí sabemos Es que después De nuestras denuncias Se intensifica El acoso Y en algunas ocasiones Esta Comisión Nos ha contestado Que dice el banco Que no es cierto Restando la importancia A la evidencia Que sustentan Nuestras quejas Existen requerimientos Que llevan Más de 30 días Sin que se tenga Respuesta Lo cual viola Garantías individuales Consagradas En la Constitución Tal como es El derecho De petición En otras ocasiones Nos dicen Que no han recibido Información Aun cuando Les demostramos Que el documento Fue enviado A esta Comisión Las instituciones Financieras Nos han despojado De nuestros ingresos De nómina Como trabajador Y trabajadora Pensionado Pensionada Y discapacitado Estos abusos Que le han sido Reportados Los ha pasado Por alto Esta Comisión Argumentando La existencia De una cláusula En los contratos De adhesión Que les permite A los bancos E instituciones Financieras Atropellar Derechos Y renunciables Por lo antes Expuesto Les solicitamos Uno Crear con ustedes Una comisión Que revise E informe Detalladamente De todos Y cada uno De los trámites Que hemos realizado Ante esta comisión Indicándonos El estatus De todos Estos Asuntos Dos Darnos 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 a conocer El informe De todas Y cada una De las sanciones Impuestas Tanto a los despachos De cobranza Como a instituciones Financieras Asimismo Reportar Si les han condonado Las referidas Sanciones Que se les requiera Sin costo Alguno Acto Que tiene el propósito De dar claridad